que paso mi niño, mi niña espérate mi niño por poner el micro ahí con Tokio, con Tokio, con Tokio a la verni y esto es el tema que se debe niño porque, cual es el pecado a la miria ya ves que esta perro que verga, no me esperaron parece que la metió abajo de un pinche tractor contexto señoras, señores nos encontramos aquí en una celebración pues ya épica de este canal la celebración del día del niño seguramente ya han visto otras celebraciones que se subieron 3 años después pero fue un gran video un gran video yo sé que lo disfrutaron que hicimos pastel ¿cuero del pastel ese? ese si va al 30 pero pa que 30 Starlin 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 no te preocupes se lo aventa el checho ahora bueno nos encontramos en esta celebración magno celebración y les tengo una sorpresa al squad vamos a romper la piñata efectivamente en la parte de atrás tenemos la piñata que vamos a utilizar a mi me gustaría rellenarte la piñata con que? con camote con lucita con camote de cual? camote amarillo rosa camote poblano camote camote como te cae se me hace que tiene más un pepinillo que camote ¿quién? ¿tú sí? no mames camote bueno a mi no me han rellenado ni madre me metan en pedo el chiste que estamos aquí vamos a hacer vamos a quebrar esta piñata le voy a explicar la dinámica a la escuadra de la muerte esta piñata como ustedes podrán saber o no las piñatas tienen en algunas ocasiones siete picos estas piñatas tienen un simple pero por qué anda muy 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 sátiro el día de hoy como les decía los siete picos en las piñatas tienen un significado procedentes del cristianismo son los siete pecados capitales ¿eso significa la una piñata? efectivamente los pecados capitales y por eso se quebra y por eso se quebra justamente para romper los pecados se deformó mucho esa piñata si se fue a la verga ahorita hacen picachos y la madre ¿entiendes? ahí de peso pluma al negro el whatsapp nunca he visto ese pedo bueno vamos a hacer una búsqueda discovery una investigación discovery de esa piñata el chiste es que les preparé esta piñata con una serie de desafíos retos y bromas y de todo que vamos a experimentar en este juego vamos a romper la piñata el piña no no vamos a quebrar esta piñata cada uno de estos picos pues tiene representa un pedazo capital tengo una lista que dice los pecados capitales vamos a hacer una rifa ahorita para ver quién elige hey 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 tranquilo yo no creo que quieras el chiste es que cada pico celebrar el día del niño no es así pero somos el squad de la muerte que rudos somos nos rellenamos la piñata vamos a distribuir los turnos de la manera camote con lecherita se me tojo rosco venga lechuga vamos a comenzar este video vamos a distribuir el chiste es que vamos a distribuir los pinches turnos a ver quién empieza a ver quién es el primero el segundo el tercero el cuarto el quinto y los dos del final pues ahí vemos que hacemos a ver quién empieza cada quien va a elegir un pico va a pasar va a pasar alguien y va a elegir un pico ok una vez elegido el pico les voy a decir lo que les toca hacer están de acuerdo trae una antifaz que nos vamos a poner entonces no vamos a elegir nos va a tocar les va a tocar la van a elegir porque ustedes van a decir dónde pegar cada uno de estos picos ah te vas a jalar oye el rosca que atrevido te va a jalar lo que tienes que hacer es con los ojos vendados ir tocando un pico de estos lo escoges y lo puedes tumbar o lo puedes arrancar como tú quieras ok una vez que lo elijas ese es tu destino eso te gustó y eso rojo si ya lo elegiste no si quieres quítatelo en mi vendaje ya rosca felere está eligiendo su destino en este momento no sabe lo que acaba de hacer quiero la arrancar con la mano al final de cuentas te voy a decir algo la piñata la piñata es simbólica destruir algo en los chiles ajá destruirla se llevó dos a ver déjame mirar déjame ver el número que tiene esta y rosca y rosca no tiene número y rosca y rosca el 7 que significa el 7 ahorita les voy a enseñar la lista a ellos para que vean que no lo estoy estafando el 7 es la lujuria la lujuria hay niños presentes aquí así que te lo voy a decir en corto venga venga cada uno te va a dar una nalgada en cada nalga con la nalga bichiquito con la nalga bichita con la nalguita nalguita güera nalguita güera rosca bichita bichita pero vamos para adentro o sea bueno en este momento vamos con la lujuria vamos a nalguear al compa roch una nalgada en cada nalga cada uno bichis una en cada nalga no mames niño güey a discreción cada quien pega como quiere ¿me explico? dale pues volteate ¿quien quiere empezar Gallo? ¿yo primero? sí a ver güero a ver la nalguilla güero para el coche cochiguero 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 te quiero poner una colita te quiero poner una colita Espérate parte de mío, por poner el micro ahí ¡Ay, ya, ya! ¡Me puso rojilla! ¡Hora, la otra! ¡Hey, hey! ¡No seas lujurioso! ¡Es para que superaras la lujuria! ¡Dale por otro lado verga! ¡No! ¡No te traes guía verga! ¡Bien! ¡Ay, no! ¡Wil Gazan! eso se escucha, te garantizo no, pero se escucha, pero se la pones ahí bueno, 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 bueno ok, amigos ok ok, amigos que hermosura dale, dale un momento ahí están los dedos ay a ver ay ay a ver haz de cuenta que se están tableando a la vez ay casi le meto los dedos para adentro yo a ver a ver a ver ¿Listo? qué raro está aah ahí va ahí va Tiene que caer, güey ¡Aaah! ¡Hijo de la verga! ¡Ey! ¡Es lujuria, no mira! ¡Es lujuria, es lujuria! ¡Sigue guachi, sigue guachi! ¡A la verga, güey! ¡Checa se le mete el dedo! ¡Qué, güey! En los dedos del chai, están así, curviando la nalga así para adentro, güey ¡Qué bonita nalguita! ¡Vamos, güey! ¡Ya me quiero desocupar! ¡Ey! ¡Me falto yo, güey! ¡Sí jugó, güey! ¡Ya me quiero desocupar! ¡Sí jugó, güey! ¡Mira a la verga, güey! No me acuerde del botillo como nos quedó cuando nos chicoteó Miguel Ayana Con los cintanasos Pero, ¿qué se siente a nalga desnuda? ¡Oh, se siente increíble, güey! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Ah, falta Checho! ¡Ah, falta Checho! ¡Yo grabo, yo grabo! ¡Ya tu madre, Rosco, güey! ¡Ya tu madre, Rosco, güey! ¡Aaah! ¡Esto se pasó de verga! ¡Aaah! ¡Chilló, chilló! ¡Ah! Se muero, se muero, se muero, se agüito ¡Ya me desocupé! ¡Dime, Rosco! ¿Vas a seguir de lujurioso? ¡Ah, no! ¡Ay, tú, güey! Ya te vas a moderar en las nalgadas Ya con eso, ya, ya tú No me gustó la nalgada esa, güey ¡Para que sepa lo que siento! ¡Aaah! ¿Quién sigue? ¡Yo! Tú miguelas, tú miguelas, tú miguelas Yo propuse, yo propuse Distribuir los turnos ¿Pero quieres jalarse? ¡Adelante! ¿También hay premios, eh? ¿También hay premios? Quiero destacar ¡Quírala, quírala, quírala, quírala! ¡Quírala, quírala! ¡Este, este, este! ¡Este, este! ¡Jálale, jálale! ¡Vamos, vamos! Se ha pegado en la mano ¡Vamos, güey! ¡Ey! ¡Nomás hace elegir la paz! ¿Está buena la kawaiana esa? ¡A ver, a ver! ¿Qué número le tocó? ¡Tres! ¡Tres! ¡El tres! ¡La neta, el tres! ¡No me acuerdo! ¡Me tengo que fijar en la lista! ¡Este! ¡Vamos a cortar este video para ver cuál es el que le tocó! ¡Bueno, miguelas! Ya tenemos el veredicto ¡Este, te tocó la gula! ¡Sí! ¡Te tocó la gula! ¿Qué significa eso? Básicamente, tenemos por acá esta bolsa de chetos y vas a tener que comértela entera ¡Ey, pero eso está fácil, güey! ¡Así! ¡Sí! ¡Cámbiasela! ¡No! ¿Te la cambió? ¡Jalan o jalan eso! ¡Miguelax tiene que comerse todos esos! No sé si recuerdan la escena de Riz donde está comiendo quacks a ver cuántos quacks puede resistir un cuerpo humano ¡Yo quiero un bruise! ¡Bruise! 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 Nos encontramos en el reto de la gula Vamos a mirar a Miguelax deglutir esta gran bolsa de frituras frituras chétidas ¡Se me va a hinchar la panza con él! ¡Bruise! 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 ¡Para adelante! ¡Bruise! 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 ¡Quiero un bruise seco! ¡Lle! ¡Jale el polvajero! ¡Llevo una bolsa, güey! ¡Llevo una bolsa, güey! ¡No, no, no! ¡Arco, güey! ¡No, Miguel! ¡Sácate, sácate! ¡Te lo tienes que comer, güey! ¡Jala, Rosco! ¡Guachi, guachi! ¿Cómo está ese guachi? ¡Era! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué va a pensar Riz de ti, güey? ¡El pedo que están en seco, güey! ¡Ahí está el agüita! ¡El pedo no es que ya me haya llenado! ¡Es que en la boca no los puedo masticar, güey! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Ay, tu madre! ¡Está tu madre! ¡Rrrrrr! ¡Ese es de merda, vaya! ¡Llevo una bolsa, güey! ¡Llevo una bolsa, güey! ¡Miguelada está a punto de terminar! ¡No, no, no, Miguel! Agarró técnicas, agarró técnicas, agarró técnicas Agarró técnicas ¡Se ve muy campiña todavía! ¡Vamos a ver cómo le van las siguientes! ¡No, Miguel! ¡Qué cochino, güey! ¡El asco, güey! ¿No te vas quitando? ¡Ah! Segunda bolsa de Miglax ¡Esta! ¡F***! ¡No, güey! ¡Lo cago, güey! ¡Lo cago, güey! ¡Lo cago! ¡Miguel ya tiene cagada! ¡Y ahorita ya! ¡No, no, no! ¡Te cago, güey! ¡Te cago, güey! ¡Te cago, güey! ¡Apoyando el rosca a los amigos y la ven! ¡Acávate la segunda para que marque dos, güey! Porque vamos a grabar que se duerme pierde, así que... No creo que tenga... ¡No, güey! ¡Eso, Miguel! ¡Le va a caer para que se duerme pierde! ¡Esa madre le va a subir la... ¡Se va y se va! Y más que pura, pura... ¡Qué, güey! ¡Aaah! ¡Qué asco! Traigo aquí la panza dentro de vuelta, güey! ¡Se le va a tapar la tripa, la verdad! Bueno, vamos a ver en qué termina. Vamos a... A continuar con esto, a ver cómo... ¿Con qué te pasa cuando te te lleno macizo? Un sueño y tú, güey. A ver, Miguel. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco bolsas! ¡Cien pesos las estas! ¿Y esta que la habíamos tirado? ¡Esa la habíamos tirado! ¡Esa la habíamos tirado! ¡Echale salsita! ¡Era la salsita hace que revalen! ¡Revalen, revalen! ¡Siete! ¡Ocho, güey! ¡Gasta tu madre! ¡Siete y media! ¿Y cuántas trae más o menos cada bolsa? Para saber cuántos quacks llevan. El pedo es que están aquí, güey. Se le antoja uno, pues. Tienes que tirar bolsa, te van a quitar las ganas calientes con una bolsa. Trae como cincuenta, güey. Cinco por seis, trescientos. Entonces, son seiscientos quacks. Tranquilad. Seiscientos quacks, güey. No, pues ya le estamos viviendo teniendo bolsas unos que otros, güey. ¡Carlin! Si lo vas a lograr. Miguel, te he chingado como mil quinientos calorías, güey. Se ha chingado como mil quinientos calorías y le faltan como otros dos mil, güey. Esa me la chingo yo en una comidita. ¿Qué? Pues si. Esto es basura, güey. Eso sí. ¡Pero basura, güey! ¡Ay, no mames, güey! ¡Ahhh! Te lo puedo, güey. Te hubieras puesto ahí una servilleta ahí para que estuviera ahí, güey. Es bueno, güey. Por su vomita. ¡Ahhh! No se agacho, güey. Lo vas a cagar, güey. Otro pedal, otro pedal. Le jalo, le jalo, le jalo. Lo vas a cagar, güey. Guadalajara. ¡Ey, Miguel, güey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Ya le están sonando los quacks? Jala, jala el pan aquel que te da. ¿Eh? El pan, jala. ¡Jajaja! 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 ¡Le rascala la cenona el viejo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Y esos atunes que están ahí jala o qué? ¡Jajaja! Mira, el chamo de remanga, Miguel. Mira, te voy a pasar una fórmula. Mira. Mira, échale el chamo. No, porque la voy a vomitar, güey. ¡Ey! Puedes aplicar la técnica de chupón. Mira, aquí le pone esta mano. ¡Echale el clamato! ¡Para que te sientas al sillón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Mira, mira. Rebol. Mira. Así te lo voy a comer, ya. Lo está haciendo excelente, Rosco. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo no comete los que quedan, a ver si es cierto. No, ¿cómo? ¡Jajaja! Es que si fuera otra comida a lo mejor, pero esto está bien culero, güey. Esto, güey. Comer tanto de esto, güey. Bueno. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Volvemos en unos minutos a ver qué tanto aguanta. ¡Jajaja! Mira, güey. Me falta poquito, güey. Cállate la porción que te servimos ahí, mira. El peor es que uno agarra también, güey. ¡Jajaja! ¡Ya, Miguel! ¡Miguel, déjate cosas, güey! El güey produce un chingo de... ¡Mai! 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 Si quieres le hubiera puesto una pelicullita. Oye, güey. Yo tengo una pregunta. ¿Irá a cagar Naranja? ¡Jajaja! ¡Sí, va! ¡Que mande fotos! ¡Que mande fotos! ¡Miguel! Cuando hagas el dos, güey, tiene que tomarle fotos para hacer el video. ¡Aaah! El rojo más que Miguel. Como si nada. El rojo cayó a tres bolsas. Sin hacerle el look a la verga. ¿Quieres parar, Miguel? ¿Quieres dejarlo por el rato? ¡Ay, no, güey! ¡No, madre, güey! ¡No saques de esa madre la boca, güey! ¡No lo puedo pasar, güey! ¡Yo lo puedo pasar! ¡El chamble! ¡Ese malija macizo! ¡El bañero de cagar el agua! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira, güey! ¡Uuuh! ¡Mira, güey! ¡Se la va a cambiar, pobrecito! ¡Para que tomar, güey! ¡Para que tomar agua a mi morrillo ahí! ¡Para que tomar agua a mi morrillo ahí! ¡Lo que va a hacer, güey! ¡Chamor! Lo hace que se haga una masa. ¡Caja, güey! ¡No me haces una bolsa! ¡Te reto un pambio para ti! ¡Te reto un pambio para ti! ¡Mira, mira! De aquí en la esquina te va chupando. ¡Ey! ¡Esta buena! ¡Pero tienes que echarle un chamoy! ¡Está fácil, güey! ¡Ahí va a ser! ¡Ahí nomás le jala! ¡Ya va a estar más aguadito! ¡Ya está todo! La técnica de chonchola, güey! ¡Puro veneno! ¡Puro veneno! ¡Puro veneno! ¡Se murió la Gilberta, güey! ¡Se murió la Gilberta! ¡Efectivamente! Tu amiga vieja, él se murió identificado como mujer. Como mujer. Hay que respetarlos. ¡Ahora! ¡Qué le dije, pues! ¡Esta técnica chinga! ¡Técnica del hoyito! ¡Esta era la secundaria! ¡Mira! ¡Ahí está la maraca! ¡Sí! ¡Es la secundaria! ¡Qué bien malo, güey! ¡No había asqueroso, güey! ¡No voy a probarlo! ¡No voy a probarlo! ¡Mira! ¡Vamos a probarlo! ¡No, qué pancha pa ¡Mira! ¡Será, ¡era la cara! ¡Cero! ¡Cero! ¡Qué lindo así! ¡Cero! 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 ¡Zú! ¡Qué chupo! Eso significa Ey, calma Ya, ya Es bueno ahora una hora este video, niño, güey Oh, ya, ya Ahorita Continuamos más adelante, ¿no? Se nos va a morir el ingrato Te las tienes que comer a lo largo de la noche Niño, ahí te va La finalidad de la piñata es entender los siete pecados capitales Ya entendió la gula, pues En este caso ya la entendió No hay que comer de más Ah, lo salvan, lo salvan, lo salvan, lo salvan el rojo Ey, todo va a estar bien, mal Es que la textura, güey, de esta madre, güey Si es que caga, ¿por qué se lo va a atar a esa madre? Te puedes tapar Estas son las que se prenden con un encendedor Le hacemos un experimento Mira De mecha Mira De mecha Cometela, cométela Cometela, güey Para la salud Para la salud ¿Para la salud? Mira, mira Mira, mira Mira Te estás traigando frufla No, traigo esta madre yo, güey Lo bueno que te ha comido Qué hace chingos y como es el plástico Mira, güey Ya, como siete, güey Siete bolsas de plástico te chingaste ya Venga, güey, esta madre no está bien, güey Dale, vega, si está bien, mal Yo le voy a jalar No, güey ¿Dónde te rinde? ¿Plástico? No es que me rinda, güey Mira, huélelo Pero no voy a comer algo que me va a hacer daño, güey Huele tóxico Vuelelo, vuelelo Después de que ese chingucho bolsa dice ¿Cómo vas a comer algo que me da daño, güey? No, 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 no A ver, le come a tortilla quemada A ver, dame un poco Pero así, quemadito Ah, güey, no Ah, güey, te metiste en problemas tuya, güey No, güey, te metiste en problemas tuya, güey No, güey, te metiste en problemas tuya, güey ¿Cómo te lo vas a comer quemado, güey? Ya está esa madre ya modificado, ¿me entiendes? ¿Has probado los bombones quemados? ¿Has probado los bombones quemados? Así sabe, güey Te lo prometo, güey Mira Cómele Pégale un caloncillo Pégale un caloncillo, güey 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 Ay, ¿qué? ¿Pero qué rollo con ese tema de rendirse? Balonazo La bolsa que... La bolsa que le quedaron, balonazo Otro bolsa ¡Vamos a la bolsa! ¡Vamos! Pégale un tiro, la bolsa Es solo un chingo de bolsa si esta madre se daño, güey Ahorita vemos, pues Mira, trae un palomita Ahorita vemos, ahorita vemos Ahorita lo sabemos ¿Que sigue? ¿Que sigue? ¿Quién va a seguir? Yo digo que el niño a la bolsa Sí, sí, sí Yo digo que el niño A ver, condúselo ahí Ay, pero me voy a poner esto porque luego van a decir que acá Buenas noches, amigos, hemos hecho un cambio aquí de presentador Estamos ya con el niño Show a punto de elegir su pico Entonces, vamos a darle vuelta a la piñata, compa Rosca Para que Jesús Javier, mejor conocido como el Infante Espectaculos A ver, espérate, espérate, espérate Dale vuelta, Rosco Ahí está, ya Elige, elige, elige Ah, es que el niño ya sabe donde puso No, pues con lo sé, güey Ahí está Jálale, jálale la cuerda al trompo Jálale la cuerda al trompo Vamos a la verde Vamos a la verde Vamos a la verde Eh, vienen dos, vienen dos Coco, viejo, cocos son Parece kawaiyana A ver, ¿qué le tocó? A ver, vamos viendo ¿Qué dice, qué dice? Es el número ¿Qué le tocó? No me acuerdo, es que no me lo sé todo Su perra bomba, me Ahora se lo voy a enviar a alguien para ver quién Para que lo lean en otro teléfono Sí, sí, sí Te lo voy a enviar, te lo voy a enviar a ti Mira, ya veo A veces no tengo hambre Cuando hace malo este video hubiera sido al niño el último Yo no sé, ustedes dijeron que ya ¿Te lo cambio? No Gente, me tocó que me pagaran la cena Me tocó la envidia Y me tocó que me pagaran la cena todos Ay, no tengo hambre ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Me tocó la envidia para que me envidien ¿Para que me envidien? ¿Para que me envidien? ¿Para que me siento? ¿Para que me siento? ¿Qué buena chinga? ¿Ya viste? ¿Qué sí causó? ¿Sí causó envidia? ¿Qué buena chinga? No, yo me siento muy contento por ti amigo Espero disfrute la cena Vamos a pillar ahorita No, pues está bien, está bien Ahorita nos vamos a manchar No, pues está bien, está bien ¡Yeeeh! No, que... Mordida dos, mordida dos, mordida dos Ya, ya ¿Cuánto pasa con el taco de cabeza? Entra bien Le atinaste ¿Cuánto vale? Unos treinta No sé Unos treinta Veale un tanque, veale un tanque Veale un tanque Veale como salcí pero Aza, aza, aza Ahorita está bueno el taco de cabeza aquí wey Sí Quiero ver la mordida ¡Vamos! 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 ¿Y luego? Moreno Está degustando un taco de... Lo mismo, lo mismo que el gordo De zurras Mira, de la que te entra, mira ¡Ey, ey, ey! Mira ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Te quiero que yo Un taco a mí El primero que voy a pedir De la celita que me tengo que ganar ¿Cuándo ves el taco de cabeza? Ya hoy también No, no te voy a manchar Me costó, me costó un balonazo ¿Cómo se llama? Tranquilo ¿Pide tranquilo? Tranquilo No, vengo relajado el día de hoy Fíjate He cambiado mi dieta ¿Y esto cena que se debe niño? ¿Por qué? ¿Cuál es el pecado aquí? La envidia La envidia Que me pagan todos Oye ¿Qué me pagan todos? Oye ¿Por qué esto no fue con la bula? Entre más tacos El niño El niño El niño El niño ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede tacos? Pinche cheto Malo Oye Ahí se me toma unos 10 ¿Puede de atasque feo? Sí, sí, sí Fleto Flow está Tornando una elección A conciencia Miren nada más Como el caballero ¡Ay, ay! ¡Ya tu madre! ¿Ya? Lo arrancaste con Flow Ya estaba así lo madre Ya estaba sueltón Ya estaba sueltón Uno ¿Qué tenemos en el número uno? ¿Qué tenemos que decir rápidamente? Pereza 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 ¡Ah, esta perro este! ¿Tú quieres fit? Mira El rosco A un circuito largo A una velocidad muy, 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 muy baja Básicamente Lo que propone la pereza es Darle la vuelta Yo digo que la privada Pero a esta velocidad Mira A esta velocidad A mí me puede morar una dos horas No, pues yo me lo dormí un rato ¿Así me explico? Sí, sí, sí ¿Verdad? Que en este momento se está perfilando el corredor Eh, eh, espérate Abroces del cordón No te vas a tropezar ¿Cómo es así? Mira No, más lento, más lento Ey, ey, ey Más lento No me voy a desesperar, Javier Es la idea, güey No, la idea era la pereza Por eso, tienes que La pereza es hacer actividad física Tú te estás mamando con eso Es controlar la... ¿Cómo se llama? Paciencia ¿La paciencia, güey? Por eso, pues Es una paciencia Debe darte cuenta de que si eres muy lento No rinde Jajaja Ya ves que estás perro, güey Jajaja 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 Eh, va rapidones Cuando pase por allá por la verde que hay rinón, güey Jajaja 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 Ahorita que es una cuadra Vamos a ver Ah, ok, ok, ok Es corriendo en cámara lenta A ver caminando como sería Ok Con flow Jajaja 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 Esta frutando esta frutando Jajaja 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 No puedes acelerar, güey. Tienes que hablar lento también, güey. Bueno, continuamos. Más adelante les sigo documentando a ver qué rollo con este güey. Bueno, aquí ya vamos en la primera curva del circuito. Nuestro corredor ya está presentando signo de deshidratación. Vemos que ya empieza a tener un paso más arrebatado, dando vuelta en la jipeta. ¡Oh, oh, oh! Tuvo un tropiezo, un pequeño tropiezo. El corredor se recompone. Y efectivamente ya está mejorando su paso. Miren, miren nada más cómo acaba de respirar. Respiro profundo. Lleva bien, lo lleva bien. Lleva un... Va a descansar un poco, va a descansar un poco. Descansa un poco. Se bofeó, se bofeó el corredor. Está ahorita recomponiéndose. ¿Qué le entró aire? Entró aire, el dolor de caballo. Dolor de caballo. Le entró aire, le entró aire, güey. Le entró aire, le entró aire, le entró aire. Le entró aire, le entró aire. Bueno, vamos a continuar en unos instantes en lo que se recompone nuestro corredor. A ver qué tal vamos avanzando con este circuito. Al parecer nuestro corredor está disfrutando el circuito ya en este momento. No, no, no. Ya lo puede. Dice que no, que no lo está disfrutando, que está cansado. Pero él lo está disfrutando, está disfrutando cumplir este reto. Se está divirtiendo, al final de cuentas, se lo está tomando con alegría. Con júbilo, con júbilo más que nada. Ya pasó largo. Ya van en su velocidad máxima. Como podemos ver, el participante ya está explotando su máxima capacidad. El participante pues está en su máxima capacidad pulmonar. En este momento podemos estar percibiendo un poco de espasmos pulmonares que les está presentando como mareos. Y por eso vemos desorientación en su corrida. El caballero ya se lo está llevando. Va a vomitar los pulmones. Tú vinculas a su sprint. Tú vinculas a su sprint, dice. ¿Cómo cuánto llevaré, güey? Llevamos alrededor de 20 minutos aquí. Pero ya como la mitad, ¿no? Bueno, ya la mitad se me hace en la esquina. Estás a punto de llegar a la mitad de la privada. Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien. Llevamos 20 minutos ya. Vamos, 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 vamos. Continuamos. Damas y caballeros, venimos ya cruzando la mitad de este circuito. Viene una moto a toda velocidad. Pero nuestro participante es más rápido. Ah, viene la vernineta. Efectivamente, justamente. Ya dejamos la mitad, güey. Ya dejamos la mitad. Májate, güey. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Ey, mañana la voy a regalar. Cuiden la verga. ¡Ah, ya está! ¡Ah, mañana se va! Mañana. Ey, vete a la verga, Choy, no la repare, verga. ¡No! Repara, repara, repara. Te cundo a verga. ¡No! ¡No, verga! Repara, repara. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hú, hú, 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 mano negra! ¿Qué pasa? ¿Le metiste sprint. ¿El racismo o qué? ¡Ja, ja, verga! ¡Metiste sprint, metiste sprint! ¡No, güey! ¡Y metiste sprint! Ahí está el video. ¡Eh, güey! ¡Es que lo manda ya, güey! Eh, continuamos con este circuito. Circuito. Bye. En esto. Eh... ¡Apúrate, mi madre! Para el dedo, para el dedo. Es el rojo, el rojo. A moverme. Para que sepa que no está fácil. Eh... En este momento venimos pasando la etapa de pits. Este... Etapa de recuperación, rehidratación. Obtiene, pues, su bebida revitalizante. Es un preparado para atleta de alto rendimiento. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ay, no, no! Y se la proporciona de una manera épica. ¡Fuck, fuck! Ok, 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 ok. Si pudieron notarlo, tuvo un aumento en su rendimiento después de tomar agua. No sé si lo notaron. Esa velocidad no la habíamos visto en lo largo del circuito, pero nuestro participante está mejorando mucho su rendimiento después de la hidratación. Al parecer, está beneficiando. Tenemos aquí al equipo técnico que viene aquí con el equipo. ¿Lo va a cumplir? ¡Ah, ja, 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 ja! Se estrelló el pendejo. ¡No lo vi, güey! ¡No lo vi, güey! ¡Chocaste ahí, güey! ¡Chocé con la camioneta! Señoras y señores, justo en la recta final, nuestro participante viene decidido a terminar este circuito. La verdad es que ya tenemos muchos rasgos de descaste en su físico. Está a punto de tropezar con el tope. ¡Y sí lo topó, güey! Efectivamente, se recupera, se recompone y no cae. Esa caída había representado quizá el abandono a Pasito. Pasito, tú... Está equilibrando, está equilibrando. Es que eso, en cámara rápida, lo vieron en cámara lenta, ¿verdad? Sí, 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 a ver. Cámara rápida sería... Efectivamente, sí, 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 sí. El Pasito tú, tú, fue el último. Sí, 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 la recuperación. ¡Dalo todo, dalo todo! ¡Beto, Beto, 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 Beto! Miren nada más cómo se mueve la mandíbula. La fuerza de este participante. Tenemos ya la meta aquí al final. No puede ser. Esta velocidad, impresionante, impresionante. Y acaba de cumplir. Acaba de romper el record de 50 minutos dándole la vuelta a la privada. 50 minutos lo cobró a tu video a la vez. Lo subí en dos partes. Este día es el niño de la primera, el día del niño de los 25 a la segunda. Así es. Tres días del niño seguido. Oye, que eres inteligente, estás grabando en una para tres años. Sigue, ahora el Chay de elegir su destino. Unas palabras antes de esto. No, 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 pues me siento nervioso porque no sé cuáles retos hayan ahí en la piñata del amor. Está bien, un premio. ¡Ah, hay premios! Ah, entonces hay posibilidad de que me pueda tocar un premio. Así que hay que darle para adelante, ¿no? La suerte la tenemos. Y el premio está muy bueno y depende de... No, ahorita te digo. Ay, güey, el Chay siempre le tocan cosas buenas, güey. Tú siempre estás llorando, güey. Siempre le tocan cosas buenas, casualmente. Ey, 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 déjeme, déjeme el sim. Ahí va. Ahí va, güey. ¡Ay! 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 Vamos a ver, güey. Vamos a ver. ¿Qué le toca al 6? ¿3? Dímelo papi, dímelo papi. Soberbia. Subir un... Ahí está un video besándole los pies a todos. ¡Ah! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Vas a subir una historia? ¿Una historia? Al Insta. ¿Historia? Donde estás a punto de besarnos los pies a todos y en el video lo vas a hacer. ¿Historia y publicación? Cada uno se acerca de un pie así. ¿Y tú vas a grabar la historia diciendo? ¿Historia y publicación? ¿Historia y publicación le tocó darle un beso a los plebes de las patas? Sí. Efectivamente. Besar los pies a los del escuálogo. ¡Qué mala onda! ¿Y por qué no chupar? ¡No! Besar, dijeron. ¡Besar! En esta ocasión ya tenemos, llegamos al tiempo. Se llegó el tiempo de cumplir el reto de la soberbia. Que el Chai nos va a besar las patas a todos. Entonces vamos, vamos con ellos. ¡Ah! El roco, el roco. Ya sé, el bicho, la patilla, el roco. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Te he bichado la patilla, mi herida! ¡Parejo así de volada, se alista al verga! ¡Me caliente, se alista pa' eso! Y yo no me lavo las patrullas. Bueno. ¿Les huelen las patas o no, güey? Vamos aquí a la salita. A ver. Me interroco. No es que no. Me interroco. ¡Ah! No, todo bien, güey. ¿Decía los pies, güey? ¿O decía el pie? Los pies porque son de todos. Ah, bueno, bueno. ¿Quiere que los dos pies? ¿Ah? ¿Parejo para uno? Tú, dígame el pie. ¿Pero chupaba dedo gordo? ¿Eh? No, 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 no. ¡Eso es libre! Chupaba dedo gordo yo también. No, 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 no. ¡Una, dos, tres! Amigos, estamos grabando un video aquí para el canal del niño. Este, y me tocaba un reto donde le tengo que... ¿Qué culera uña, guasi, güey? ¡No! ¡A la verga! Y me tocó el reto que le tengo que besar el pie a todo lo del squad y subir la, pues, la historia para que lo vean ustedes. ¡Dale para adelante! ¡Hay que darle para adelante! Con la lengüita. Con la lengüita. ¡Un beso bien! ¡Dale para adelante! ¡Así! ¡Ay, no, güey! ¡Mírales! ¡Muy bien, muy bien, bien, bien! ¡No, bien! ¡Así estendido! ¡Ay, apeta pata a la derecha! ¡No, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, se apeta! ¿A quién le apeta? ¡Ey! ¡Me vas a tocar a mí ya la pura cagada! ¡El último beso todo! ¡Y a mí el último nombre! ¡Ah! ¡Ey, güey! ¡El Watsy lo está disfrutando! ¡Sí, sí! ¡Tengo fetiche! ¡Tengo fetiche con los pies! ¡Te apeta la pata, güey! ¡Puta! ¡¿Cómo te apeta la pata?! ¡Ey! ¡El dedo! ¡Aún no te apeta la pata! ¡A mí no me apesta la pata, güey! ¡Ey! ¡¿El dedo gordo?! ¡A mí no me apesta! ¡Ese! 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 ¡Es para el video! ¡Ey, el reto! ¡El reto! ¡No, no! ¡Ey! ¡Quiero un beso bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo, güey! ¡Cómo, güey! ¡Es el WITNAS PESTAL! ¡Está muy bien! ¡Pero sí! ¡No, ey! ¡No, no, no! ¡No, ey! ¡A romper esa especie de soberbia que tienes! ¡Ah! 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 Es para el video nomas Bueno, chay, como te sientes despues de haber superado la soberbia No, pues la verdad siento que me toco un reto fácil, pero asqueroso Pero está bien, sabes O sea, prefiero esto que los balonazos Y el otro liendolo el crack agada No pues sin palabras Pero está bien, ya pasó, viste La soberbia ya murió Le metió mezcla, le metió mezcla, metele mezcla Bueno, nos vemos en la siguiente Uno para el Checho, uno para el Checho Si pues el Checho tiene que jalar la greña Le quieres entrar al Checho Le va a tocar el premio Le va a tocar el premio Me va a tocar el premio El Checho ese si tiene suerte Y se prepara el Checho Este tiene la mano El que no primero ¿Qué es lo que no le tocó? Un tan hombre, una de la Yoki, güey, niño Por ahí está, por ahí está tranquilo Cuatro El cuatro Te pongo Tres balonazos de cada uno Ese no le tocó Le toco El premio, güey Ah, yo pensé que le había tocado los balonazos, güey Dar todo lo que traen en la cartera Ay, viejo, conmigo te pelaste el boli ¿Y la tarjeta? No, no, no Escúlcame, escúlcame ¿Cómo? ¿Le tenemos que dar dinero? Le tenemos que dar lo que traemos en la cartera Eh, no traigo ni un cinco Escúlcame, mira Ah, ¿qué es tú? Mira Compa Royce Le queremos regalar un evento de Suchi Aparte del... Ahí está, mira, ahí está ¿Un Suchito? A mí me llegó esto a la puerta de mi casa Ah, sí, a ver ¿Cómo dice la bolsa? ¿Cómo dice? Es una cortesía Ah, pues, güey, lo cobro Ahí está, pero dice Pero sumado que se le regalaron a Rush Pues, ¿me entiendes? No, 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 no Tengo el patate de Rush Apareció en el video Lo que quieren ellos es policía, yo creo Ah, bueno, 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 bueno Ganaste eso Ahorita, ahorita Ahorita nos desembolsamos Ah, ¿qué hacemos con este? Eh, la cartera, lo que hay en la mochila Sí, revisa, revisa, moreno, revisa, moreno Ya trae billetes, ya lo voy a decir Y... Trae un Pakistan Trae un Pakistan Y... ¿Dónde te lo haces? Sí, con el de Maito lo dejo Bueno, yo... Mira, ¿otro? 600 nomás traigo yo Vamos, güey, ya ¿Y tú, Miguel? No, 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 sin Suchi A ver, a ver Un pelor Le da 100, le da 100 Le dio un ciego, ya, a ver Te fuiste de Chompira, eh Te fuiste de Chompira No, pues eso me vi chabue, güey 200 Mira, la meta Este va a ir, porque Ah, gracias Bueno, te fuiste de paso ¿Está chilo tu video? Sí, ¿te gustó? Sí, supongo que te gustó Sí, vamos que ver ¿Qué hacemos con este? Yo propongo una rifa Los balonazos Disparejo Tanto así a ese nivel Ey, ey, pues hay que reventar este Porque ahí... Ey, a este lo vamos a tronar Trae, 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 trae Este dulces Yo quiero reventarla, yo quiero reventarla A los morrillos ¿Lo atronamos? Vamos a tronarlo para los niños En este día especial del niño El más chiquito, el más grande Vamos a pegarle A la piñata Ya hicimos un argüendito aquí Aguas, aguas, aguas Dale, dale No pierdas el tí, no Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le te uno Y siempre se acabó ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Starlene! ¡Se acabó! Dale, dale, dale Dale, no pierdas el tí, no No pierdas el tí, no pierdas el tí ¡Ya, ya, ya! ¡Está bravo! ¡Está bravo! ¡Ya, ya, ya, ya! Aliste, tres, siete ¡Empezó! ¡Acabó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Una, dos, diez! ¡Ya, ya, ya! No pierdas el tí Porque si lo pierdes Empieres el camino Y aliste uno Y aliste dos ¡Piné! ¡Ah! 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 ¡Ya, ya, ya! ¿Qué? ¿El robo? ¿Ya? ¿Qué? ¿El robo? ¿El robo? ¿El robo? ¿El robo es bueno? ¡Ale, ale, ale, ale! ¿Te fuiste, güey? ¡Ale, ponte! ¿Qué? ¡Sí! ¡Este es el último, el último! ¡Ya valió esto! ¡Sí, el último! ¿El primero? ¡Sí, güey! ¡Dispareco! ¡Nadie lo va a volcar, güey! ¡El último, güey! ¡El último! ¡El último! ¡Nadie lo va a volcar! ¡El último! ¡El último! ¡Dispareco! ¡Collo! ¡Uy, el té, perro! ¡Está lo que te! ¡Te vi, güey! ¡No, te vi! ¡Dispareco! 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 ¡Yo me chabé! ¡Hijo de ese pichí, güey! ¡Dispareco! 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 ¡Es guacho, la verga! ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡Dispareco! ¡Ah! ¡No, mame, Miguel, güey! ¡Pero, tijera! ¡Qué bueno! ¡Pero, papel o tijera! ¿Quién es? ¡Dispareco! ¡Dispareco! ¡Vámonos! ¡A las tres! ¡Ok, amigos! ¡Aquí se va a seguir! ¿Quién es el perdedor? ¡Pedra! 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 ¡Ay, está bien! ¡Está bien! ¡Porque tuviste un premio y un... ¡Pedra! ¡Un balonazo! ¡Vamos a la vez! ¡Ey! ¡No tengas pendejo! ¡Un balonazo! ¡Un balonazo! ¡Un balonazo! ¡Está bien! ¡Y después viene la escena! Y ahorita que venga Rol le dijimos que ya se acabó el video para que no te tire y se enoje. ¡Tú crees! ¡Fa mandado! ¡Fa mandado! ¡Le decimos a Rol que ya se acabó! ¡Vamos a la sorda! ¡Venga, vamos a la sorda! ¡Vete el balón! ¡Eh! ¡Se pasaron de verga y me navegaron a mí! ¡Sí, sí! ¡Se es un verga! ¡No! Porque está el momento... Está esperando el momento de tirar balonazos... ¡Sí, sí! ¡La trae ensartada! ¡Trae la varilla! ¡Trae la varilla! ¡Trae la ira! Tienes que ahí viene, ¿no? ¡No! ¡Grabalo, pues! ¡Fierro! ¡Vamos con la ira! ¡Que es lo que me tocó a mí! De este... Lamentablemente hay que cumplir. Y pues me toca... Pues cumplir. Vamos a recibir unos balonazos... Sin palabra. ¡Dale! Bueno gente, vamos a... A enfrentar la ira con este rollo de... ¡Tres pasos con el niño! De los balonazos. ¿Cuántos balonazos serán? ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fijue a la gijurria! ¡Fijue a su gijurria! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Este cerca? Sí... ¡Ay, ay, ay! Me chinchó, me chinchó... ¡Ay, chame la palabra! Chay está bravo. Chay está bravo. ¿Quinchalo pa? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, wey. Controla tu ira. Ay, ya, 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 ya. Mira. Mira. Que chincho pa. ¿Él se ve? Un poquito. Voy yo, voy yo. Ok, amigos. Es el turno del compa Chechi. Vamos a ver si tiene buena puntería. Para. Y bueno, se cumplió, me tocó un balonazo, siento que controlé mi ira Vamos a decir que ya pasó lo de los pelotazos Que no estaba, que no estaba Que no estaba y que se lo perdió, que fue su responsabilidad por irse Vamos a ver qué dice Oye Oye, qué balonazo te dio Sí, güey El único que me dio fue el chai, güey O sea, por lo menos fue uno, güey Sí, sí, por lo menos te llevaste un balonazo Bueno, y un rozón Y un rozón Pero ahí quedó, pues, lo bueno que no Pero la neta, Che, si le hubieras pegado el primero, güey Sí, ese Aquí era Ese sí lo tiré más recio, güey Era más recio y aquí le pegó, güey Trácala, güey Es que estaba difícil de tirar, güey ¿Ya tiraron balonazo? Ya, güey Ah, está bien p***o, ¿tú, güey? Pero, p*** Déjense mamada Déjense mamada ¡Ese a la b***o! Bien que me pegaron una bola de nalgadas ¡Ese p***o de la b***o! Pero, ¿para qué te vas, güey? ¿Para qué te vas? A ver, pues, tenía que irme, güey ¿Por qué te fuiste, güey? Te fuiste en el momento De los palomones A mí me dijeron los plebes No, de una vez, güey Ya, ya te queremos chingar Ah, ¿cómo dice la b***o? Y yo me dejé ¿Neta, niño? Sí, güey Aquí está el video, güey Ahí, ni modo de... Ahí está el balonazo, mira De regresarte a las nalgadas Al balonazo, chayre Aquí, güey, ¿o? Ahí está el rojo, güey Ahí está el tronet A mí me da la b***o ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! Ya los tiraron, no hay p***o ¡Jajajaja! ¡A la perr**a! ¿Qué d**o, no me esperaron? Pues se estáis haciendo jeque en módel carro Toma el ligotinal ¿Qué d**a que estoy chingando? ¿Qué estoy chingando, pues? ¿Ustedes quieren tirar o no? No, no, no ¡Yee, tíralee! ¡Tírale! Tírales, que sea justo ¡Punte, pues! ¿Por acá? Porrocho ¡Ahhhh! ¡Yah! ¡Yah, yah, yah, yah! ¡Uy! ¡Jajaja! Bueno, ahí quedó ahora sí Ya con Parrot ya cobró Y bueno gente, ya con este Reto cumplido, vamos a terminar Este video, fue un placer haber Disfrutado este video Con ustedes, muchas gracias por todo Y nos vemos luego Besito, ¿Este cuándo se subirá? La parte 3 La parte 3 es como el 5 de mayo No, 30 de abril urno 5 de mayo No sé, luego vemos, si están viendo este video Usted ya saben cuándo sale Y luego el mío, la pereza ¿Por qué no puso ese ejercicio? ¿Qué es Chay? No, todo bien, aquí voy a remangar Ahora sí me dio Es que ya me Solucioné con él ¿Ya te arreglaste? Ya le estoy ofreciendo Disculpa Oye, pero lo mismo tiene que eso Que más que lo mismo tiene Che, le che, le che anda bien empajado Pues así quedó esta madre Vamos a comer Muchas gracias por todo Ya está, ya está ahí ¿Cómo continuamos? ¿En qué me quedé? Bueno, no sé No, no sé No, no sé No, no sé Gracias por estar en este video Besos Ya neto, los macos de cabeza Aquí se chingan Ah Sí, como A ver Mía A ver, a ver tomando ahorita ¿Es solo? Eh, por el país Con par de vampiras Si yo Gracias por ver el video.